Muy buenos días señora presidenta, colegas asambleístas, ciudadanos y ciudadanas del país, señores y señoras jubilados que nos acompañan aquí en Barras Altas. Hoy quiero hablar en nombre de todos los jubilados de mi querida provincia de Galápagos y de todas las provincias que componen este país y también de sus familias, quienes habiendo cumplido con sus obligaciones y brindando con responsabilidad una de las tareas más importantes dentro de la sociedad, que es la educación. Han dedicado la mayor cantidad de horas que nuestros niños, niñas y adolescentes pasan en los centros educativos aprendiendo junto a ellos. El impacto que tiene un maestro motivado en la vida de un niño puede ser la diferencia sustancial entre ser y no ser una persona íntegra. No es lo mismo tener un docente aburrido y sin vocación, que un profesor apasionado, con ganas de enseñar y aprender cada día más. La actitud con la que se lleva la clase cuenta y es algo que los alumnos notan a simple vista y cómo podemos pedirles a nuestros maestros que mantengan su vocación y espíritu de enseñanza cuando saben que al final del día sus esfuerzos no serán recompensados en el ámbito económico. Preocuparnos por los jubilados del magisterio no es solo una preocupación hacia ellos y el cumplimiento de sus derechos, sino también una preocupación con todo el sistema educativo ecuatoriano y por sobre todo el desarrollo de nuestra sociedad. Es necesario establecer mecanismos que efectivicen el pago de la deuda que se mantiene por el incentivo jubilar y como legisladores no descansaremos hasta fiscalizar todas las acciones que las instituciones estatales han realizado para el cumplimiento de derechos de los jubilados docentes. Con las mejores intenciones se generó esta compensación económica en favor de este importante sector de la sociedad, pero aún no queda claro si esto se va a seguir pagando en favor de las siguientes generaciones de docentes que van cumpliendo con sus requisitos legales para su jubilación. En el texto de la vigente disposición general novena de la LOEI, de manera difusa se lee, y cito textual, el Estado les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas en la ley orgánica de servicio público para el efecto. De ser así, este rubro debería estar suficientemente garantizando y presupuestado por el Ministerio de Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación para erradicar por completo las molestias causadas cada año al magisterio ecuatoriano, pues este ya representa un derecho adquirido y una conquista social que a media se ha podido cumplir. Hoy también quiero hablar en nombre de todos los galapagueños que a pesar de los altos costos de vida y las dificultades que implica vivir en el archipiélago, se comprometieron con el desarrollo de la provincia y brindaron sus mejores años de servicio en beneficio de la conservación de las islas y su progreso. En tal sentido, es importante poder retribuir a ellos de manera justa todo el trabajo realizado y que sus derechos se adecúen a las mismas condiciones que siempre se han implementado, garantizando la jubilación universal y atención prioritaria que se establecen en nuestra Constitución en su artículo 35 y 37. Por esta razón quisiera que se aclare o de una vez se retire la frase citotextual de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria determinada en la disposición transitoria de esta ley interpretativa, ya que recoge nuevamente y de manera errada de la ley de servicio público y de la ley de educación intercultural. Esta frase ha sido la antesala para que funcionarios de rango medio hacia abajo interpreten de manera antojadiza que si no hay disponibilidad de presupuesto se dejen de hacer las gestiones que corresponden para cumplir con el pago de estas compensaciones, quedando así postergadas para periodos futuros, acumulando deudas para el Estado y deprimiendo el bienestar de nuestros docentes en etapa de jubilación, ya que en muchos casos están siendo forzados a seguir cumpliendo con sus servicios a pesar de haber cumplido con sus años de trabajo y por ello, insisto, cuando hay suficiente voluntad, incluso desde lo político, sí se puede atender estos clamores sociales. Propongo que se incorpore dentro del texto interpretativo que se realizarán las reformas presupuestarias necesarias de manera que se priorice el pago de los incentivos jubilares de los maestros con el objetivo de, una vez por todas, prevalezcan las obligaciones que se tienen con los maestros que han servido y acompañado a nuestros niños, niñas y adolescentes del país y la patria. Por tal motivo, invito a todos los compañeros asambleístas a apoyar esta ley interpretativa que tienen como objetivo social salvaguardar con dignidad los derechos de los maestros jubilados que han servido a nuestro país. Señoras y señores jubilados, cuenten con mi apoyo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias.